En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Postrado ante tu Santísima Presencia, mi Jesús, he venido a encontrar un momento especial para hablar contigo, para estar atento a tu mensaje, Señor. Tú sabes que hay en mi corazón. Te presento todo mi ser. Te presento mi familia, Señor Jesús. Tú sabes que te hemos estado buscando durante mucho tiempo, pero en muchas ocasiones no hemos sabido hacerlo, Señor. En muchas oportunidades nos hemos desviado del camino, porque el mundo nos presenta muchas opciones y nos hemos dejado engañar, Señor. Perdona, oh mi buen Jesús, por tanta falta de fortaleza de nuestra parte, por nuestra falta de perseverancia en la oración, en la escucha de tu palabra. Por nuestra falta, Señor Jesús, de asistir constantemente a la Eucaristía, de confesarnos. Oh mi buen Jesús, sabemos que nosotros somos buenos, Señor. En lo más profundo de nuestro corazón hay cosas buenas, Señor. Queremos rescatar eso bueno que hay en nosotros. Mira, Padre de amor y de bondad, mi sed, mi hambre, de ti, Jesús de Nazaret. Tú me has permitido iniciar un camino de conversión, un camino hermoso, un camino limpio, un camino verdadero, en el que encuentro paz, en el que encuentro tu amor, tu compañía, Señor Jesús. En el que encuentro personas que me ayudan a seguir adelante, a fortalecer mi fe, a fortalecer mi vida espiritual. Y por eso, Señor Jesús, te doy gracias porque no me abandonas. Te doy gracias porque escuchas siempre mi oración, escuchas mi súplica. Oh Padre de amor y de bondad, postrado ante tu santísima presencia, quiero darte gracias, alabar y bendecir tu nombre, porque grande eres tú, Jesús, y haces maravillas, cambias corazones, abres caminos, abres puertas de bendición para tus hijos, Señor Jesús. Gracias, Padre de amor y de bondad, de infinito consuelo y misericordia, Señor, clamo a ti para que envíes y renueves en mi corazón tu santo espíritu. Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Santo Espíritu de Dios, tú que habitas los corazones de tus hijos, oh Santo Espíritu, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y habita en nuestros seres. Te necesitamos, Santo Espíritu de Dios, para que ilumines nuestros pasos, ilumines nuestros pensamientos y nos ayudes a tomar las mejores decisiones, nos ayudes a escuchar la voz del Señor, entender su mensaje y hacer su santísima voluntad. Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, por estar presente en mi vida. Señor Jesús, habla, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate, ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio, entonces Jesús le dijo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre. Extiende tu mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, mi buen Jesús. Te doy gracias porque has escuchado mi voz. Has escuchado mi plegaria, mi oración. Señor Jesús, has puesto tu mirada en este siervo tuyo. Has puesto tu amor en mi corazón, en mi familia. Señor Jesús, dame la fuerza, dame la perseverancia, oh Padre de amor y de bondad, para continuar mi camino, mi camino de conversión. Señor, sé que los obstáculos se van a presentar, se presentan, se siguen presentando, Señor, en mi vida. Pero con tu ayuda, con tu amor, los voy a vencer. En tu nombre, Jesús de Nazaret, cualquier obstáculo, cualquier dificultad que se me presente y que me impidan continuar mi camino, Señor Jesús, en tu nombre. Esos obstáculos se destruyan, esos obstáculos se desaparezcan, se muevan. Porque en tu nombre, Jesús de Nazaret, sigo mi camino. En tu nombre, Jesús de Nazaret, continúo mi vida. Continúo, Jesús, edificando tu reino, aquí en la tierra. Oh, Padre de amor y de bondad, que no abandonas a tus hijos, sino que más bien nos acompañas, fortaleces nuestra fe, calmas nuestras tempestades, alivia nuestras penas, mueves nuestras montañas, Señor Jesús. Tú que todo lo puedes, Tú que todo lo llenas, Señor Jesús. Reina en mi corazón, reina en los corazones de quienes te buscan, Señor Jesús. Oh, Padre de amor y de bondad, esta comunidad de peregrinos unidos por la fe, unidos por tu amor, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te suplicamos, Señor Jesús, que no nos sueltes de tu mano, que no nos dejes caer en la tentación, que no nos dejes, Señor Jesús, caer en el pecado, que en aquellos momentos en los que tengamos un mal pensamiento, en los que nos podamos dirigir, Jesús de Nazaret, hacia el mal, Tú nos rescates, nos des la sabiduría, nos des la fortaleza para no caer en la tentación, para no caer en las trampas del enemigo. Señor Jesús, libéranos de tantas ataduras que nos mantienen unidos al pecado, al mundo, que nos impiden, Señor Jesús, ir a tu encuentro, que nos impiden, Señor Jesús, escuchar tu palabra, que nos impiden hacer oración, que nos impiden asistir a la confesión y recibir tu cuerpo y tu sangre dignamente. Oh, mi buen Jesús, escucha nuestra plegaria, que te hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por tantas bendiciones. Gracias, Jesús de Nazaret, porque habitas en nuestros corazones, no nos dejas solos, sino que más bien nos tomas de tu mano. Jesús de Nazaret, nos abrazas y nos das tu amor. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y ahí se queda. Gracias por ese amor tan grande, tan misericordioso, el amor que viene de ti, Señor Jesús, que todo lo llena, ese amor sincero, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor libre. Gracias, Señor Jesús, por iluminar nuestros pasos, porque sin ti, Señor Jesús, nos perdemos, nos desviamos del camino. Jesús de Nazaret, tú que te entregaste por la salvación de los hombres. Tú, Jesús de Nazaret, que luchaste por la salud de los enfermos, como en aquel día en el que los fariseos te querían fastidiar, Señor Jesús, ellos te querían perseguir, no te dejaban hacer el bien, Señor Jesús, y tú, con tu inmensa sabiduría, los dejabas siempre con la boca callada. Señor Jesús, hoy siguen habiendo personas que te persiguen, personas que no te dejan hacer el bien, personas que se interponen en nuestro camino y que no nos dejan a nosotros progresar en nuestro camino de conversión. Señor Jesús, te pedimos por todas esas personas que no encuentran la luz, por todas esas personas, Jesús, que están cegadas por el odio, por el rencor, por la envidia, por su orgullo. Te pedimos, Señor Jesús, que tengas piedad de aquellos hombres y mujeres que van por un camino equivocado, por aquellos hombres y mujeres que no encuentran la luz, que no encuentran, Señor Jesús, el verdadero sendero y el verdadero camino que eres tú, mi Jesús. Muéstrales, Padre, de amor y de bondad, el camino. Aquellos hombres y mujeres que andan perdidos por el mundo, sin pastor, como ovejas sueltas. Señor, Padre de amor y de bondad, tú que viniste a hacer el bien, tú que viniste, Señor Jesús, a sembrar en cada corazón la misericordia, el amor, postrados ante tu santísima presencia. Te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos ayudes a hacer siempre el bien, a saber en nuestro corazón que la vida está primero. Señor, tú que fortaleces los corazones, tú que limpias las mentes de tanta cosa, de tanta podredumbre que hay. Señor, permite a cada uno de estos hijos tuyos que hacemos esta oración con la esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Permite que seamos fieles a tu llamado, que podamos responder firmemente a esa misión que tú has puesto en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos cuál es. Hermanos y hermanas, si tú no sabes claramente cuál es la misión que el Señor ha puesto en tu vida, pídele a Jesús en oración que ilumine tus pasos, que ilumine tu mente para que puedas escuchar la voz del Señor, entender cuál es la misión que Él tiene para ti. A veces necesitamos orientación espiritual. Si tú, hermano y hermana, tienes una gran duda respecto a este tema de la misión del Señor, acude al sacerdote, busca una ayuda, una orientación espiritual. Pídele al Señor que te ayude a encontrar el camino, porque a veces no hay paz en el corazón. A veces, Señor Jesús, hay angustia, hay desesperación porque no sabemos cuál es nuestra misión o porque tal vez no queremos saberla. Señor, somos débiles, somos muy frágiles y queremos siempre lo fácil. Queremos siempre, Jesús de Nazaret, evitar el compromiso, evitar la llamada que Tú nos haces. Pero Tú que eres grande y misericordioso, pones Tu amor y Tu consuelo en cada corazón. Aclaras nuestras dudas, iluminas nuestra mente y nos ayudas a tomar las mejores decisiones. Señor Jesús, gracias por este momento tan especial de oración en el que me has permitido presentarme ante Ti, Señor Jesús, en el que me has permitido escuchar Tu voz, escuchar Tu mensaje, fortalecer mi fe, fortalecer mi vida espiritual. Señor Jesús, camina conmigo, ve delante de mí, Jesús de Nazaret, limpiando este camino, Señor, abriendo puertas de bendición para este Hijo Tuyo, para este siervo Tuyo, que ha venido a Ti con la esperanza de que mi vida pueda ser mejor. Y así es, Señor Jesús, así es, oh Padre bueno, oh Padre de amor, que jamás desamparas a ninguno de Tus hijos, de Tus hijas. Continúa Tu labor en mí, Señor, obra en mí, Padre de amor y de misericordia, para que pueda dar testimonio de Tu amor, para que pueda Jesús de Nazaret proclamar Tu palabra cuando lo pueda hacer, que pueda dar testimonio de que soy un seguidor Tuyo, un Hijo Tuyo. Ayúdame, Padre de amor y de bondad, a hacer siempre el bien, a que como en aquel día en el que aquellos hombres interpelaban Tus decisiones, interpelaban Tus obras de bien, pero Tú, Jesús, hablaba siempre con propiedad. Así, Jesús de Nazaret, ilumina mi corazón, ilumina mi mente, para que en los momentos en los que vea la dificultad, en los que vea, Señor Jesús, el tropiezo para hacer el bien, Tú me des la fortaleza para no caer en esa tentación de pasar por un lado y no hacer el bien, no ayudar a aquel que lo necesita. Señor Jesús, desvía las flechas que vienen hacia mí de parte del enemigo, que quieren herir mi corazón, desvía la Señor Jesús, sé Tú mi escudo y mi armadura para que pueda, Jesús de Nazaret, hacer siempre el bien, obrar con rectitud y pueda así, oh Padre de amor y de bondad, santificar mi vida, alcanzar la salvación para los míos, para mi alma, para mi familia, Jesús de Nazaret, oh Padre de amor y de bondad, que no nos abandonas, que escuchas siempre nuestras plegarias, te damos gracias por tan inmensas maravillas que obras en nuestras vidas, Señor Jesús, grande eres Tú y haces maravillas, acompáñanos siempre y en todo lugar para que podamos dar testimonio de Ti y hacer siempre el bien, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea mi Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento, del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.